Si todavía no estás suscrito al canal, recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para activar las notificaciones y no perderte nada. Así que os lo dejo en la anotación y en la descripción, si no se me olvida, sobre todo lo tendréis en la anotación 100% fijo, porque es un especial bastante interesante en el cual estuvimos decorando de Navidad, poniendo regalitos, haciendo un árbol ahí bastante interesante y decorándolo. Y bueno, realmente me gustaría mucho que lo vierais los que no lo hayáis visto, que por cierto, tengo que quitar esos bloques que se me han olvidado, bueno, ya los quitaré luego o en un futuro, no sé, espero que pronto. Y bueno, muchos os habéis medio enfadados porque obviamente todas estas bolitas de nieve y estos regalos los saqué del creativo, no por ganas, ni porque vayan de ninguna manera, sino porque me parecía divertido decorar de manera navideña, al igual que toda esta nieve es de un mod, es del creativo, no es survival, al igual que aquel cartel de 50.000 withers, que como siempre, gracias y feliz Navidad. Y realmente es que, por darle un poco de vida al survival, pues me apetece poner estas cositas, que realmente que haya nieve, haya un árbol decorado o haya un cartel sacado del creativo, creo que no afecta en nada al desarrollo de la serie. Creo que realmente le dan un toque más navideño, mucho más bonito y creo que es mi opinión, así que os pido por favor que realmente si os ha sentado mal, porque obviamente esto no es 100% survival sacar bolitas del creativo, porque eso es como un comando, ni siquiera es creativo. Pues os pido disculpas, de aquí en adelante os prometo que habrá tanto un montón de survival y cada vez que me guste o me apetezca hacer una cosa extraña como estas, pues la seguiré haciendo, porque a la inmensa mayoría pues les encanta que haga estas cositas. Así que creo que, yo creo que lo único que puedo deciros es lo siento e intento que sea lo más survival posible, pero algunas cosas pues no queda otra, si quiero meter como dinamismo o variedad por así decir a la serie, así que por favor os pido que no os enfadéis. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy Carlos? Pues bueno, en primer lugar vamos a poner como siempre la meta de likes, que va a ser de 600 likes, que yo creo que podemos conseguirlos sin ningún problema, ya que hoy vamos a hacer algo bastante survival. Y es que hoy vamos a hacer una granja de mobs, hoy vamos a coger todos, vamos a agarrar, vamos a adoptar todos esos cerditos que tengo allí y les vamos a dar un hogar ahí, en esa, donde está la crafting table y todo aquello. Pues ese va a ser el hogar de los cerditos. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una casita, la cual todavía no tengo muy bien pensada, pero no pasa nada porque tengo de inspiración a cosas que he construido con Nartic, creo que me pueden venir bastante bien. Y nada, realmente esa es la intención que tengo, voy a pillar un montón de todas las cosas que tenga que ver con madera de abeto, ya que es lo que vamos a usar. Y poco a poco pues vamos a ir improvisando una casita o algo que esté, pues bien, que realmente en un futuro podemos hacer una granja automática y eso, pero bueno, ahora mismo lo quiero más como mascotitas que como para sacrificarlos y matarlos. Así que, bueno, da igual, mientras tenga comida y pueda alimentarme de pan, voy a intentar que esos cerdetes no sufran daños. De todas formas, también os digo que es una granja, esto es Minecraft survival, como os digo, y si hay que matar cerditos para sobrevivir, pues se van a matar cerditos. Pero bueno, según vayamos matando, iremos haciendo que nazcan otros. Voy a pillar un poco de maderita porque con la que tengo me es insuficiente, tampoco voy a necesitar mucha. Y nada, vamos a jugar como un rollo bastante similar, quiero hacer un rollo bastante similar a lo que teníamos en Mundo Mods número 1, en la primera, con Nartic. Eh, que si os acordáis hacíamos como tejaditos de madera, también era de abeto, creo recordar, me acabo de perder en un segundo, espero ahora encontrarme. Eh, bueno, como os iba diciendo, eran tejaditos de arena, digo de arena, de madera de abeto y realmente no llegamos a un edificio, sino que era un lugar cubierto. Así que creo que es lo que voy a hacer, un sitio cubierto con vallas y decoración un poco para mis futuras mascotitas que van a ser estos cerdetes. A ver si me queda bien porque me haría bastante ilusión construir algo bastante guapo. Y nada, espero que os guste, tanto como a mí seguramente construirlo y tener los cerdetes. Espero no matarme aquí porque siempre me mato. Y por cierto, también os pido, sé que me gusta mucho pedir cosas, pero bueno, eh, como, ¿qué os quería pedir? Ah, sí, por favor, si alguien está suscrito y quiere de verdad ver todos mis vídeos o quiere saber qué estoy subiendo, todo, aunque no los vea todos, pues os animo a que activéis la campanita de notificaciones. Porque solo tenéis que ir a mi canal o al de canal de cualquier otro youtuber y veréis que estos días están siendo dañinos. Por eso solo estoy subiendo un vídeo, porque ando muy mal de tiempo y YouTube no está publicando los vídeos. Por ejemplo, el especial navidad ahora mismo creo que tiene 1500 reproducciones. Es un vídeo especial y además es de una serie que os gusta, así que no tiene sentido que tenga esas pocas reproducciones. Cuando lo normal sería que tuviera unas, pues un montón, unas 4000 podría tener sin ningún problema. Así que ya os digo, chicos, si queréis de verdad no perderos ninguno de mis vídeos, os animo a que activen la campanita de las notificaciones. Que de vez en cuando funcionará y no os perderéis ningún vídeo. Y venga, vamos a seguir decorando por aquí, vamos a seguir con la construcción, que de momento debería haberla pensado. Sé que debería haberla pensado, pero bueno, voy improvisando un poquito, que puede quedar bien o puede quedar mal. No os voy a engañar, pero bueno, yo tengo fe en mí mismo. A ver, ¿cómo vamos a hacerlo? Esto va a ser la puerta. Luego aquí quiero que esto llegue hasta aquí. Y aquí vamos a poner, pues, otro doble. Y luego esto sería hasta aquí. Quiero que sea del mismo tamaño, obviamente soy un amante de la simetría yo también, así que un, dos, tres, cuatro, cinco. Bloque, bloque. Un, dos, tres, espérate, soy muy tonto, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro. Vale, cuatro y valla y un bloque. Un, dos, tres, cuatro y un bloque. ¡Papam! Y el otro bloque, pues, iría, si no me equivoco, aquí. ¡Ole! Madre mía, qué bien, qué bien hago los cuadrados. Desde luego, soy todo un maldito profesional. Venga. Vamos a construir unas cuantas vallas. Voy a hacer bastantes palitroques. Demasiados a lo mejor. Pero bueno, da igual. Y ahora aquí unas vallitas. O estas son puertas, sí, son puertas. Pues entonces me he pasado de verdad con los palitroques. Bueno, pues ya tenemos palos para toda la existencia de la serie de Subir al con Carlos. Que ya llevamos bastantes episodios, es bastante increíble. Porque ya sabéis que estas series me gusta alargarlas todo lo que vosotros queráis. Y se pueda, obviamente. Por ejemplo, el Hardcore Wither. Wither, no sé cómo le llamé. Eh, no. Hard, Wither, no, no me acuerdo. Bueno, la serie que teníamos Hardcore. Que no sé por qué se me ha ido el nombre. Soy bastante idiota. No sé si era Wither Hardcore o algo así. No lo sé. Eh, pues realmente duró unos veintipico episodios. Porque claro, llegó un momento en el cual no había más cosas interesantes que hacer. Y paso de meter, eh, ¿cómo se llama? Esto, episodios de relleno que realmente no llevan a ningún lado. Y, pues no sé, no me apetece traeros contenido así muy vacío. Aunque haya, aunque es muy probable y es muy seguro que haya, por ejemplo, vídeos que nos llamen tanto la atención. Unos como puede haber otros que sí. Eh, intento mantener una media, ¿no? Por traeros cada X tiempo uno que sea súper épico. Como por ejemplo este, que a lo mejor puede no sonar muy épico una granja de cerdetes. Pero creo que sí que os va a gustar porque me lo lleváis pidiendo bastante tiempo en los comentarios. Ya sabéis que en esta serie vosotros decidís lo que voy haciendo. Así que me lo habéis puesto en los comentarios y me he decidido en hacer eso. También me decís un montón de gente que invite otros youtubers a la serie. Voy a invitar a Artic, voy a invitar a Robby, voy a invitar a un montón de gente. Lo único que necesito es que pase un poco más de tiempo. Ya que estamos en unas fechas navideñas y todo el mundo está en casa de sus padres y no puede grabar porque no tiene ni el ordenador allí. Así que nada, poquito a poco, con calma y en el futuro lo haremos. Igual que a mí me voy a invitar a series, no os preocupéis que todo llega. Lo que pasa es que os tenemos que pedir, como siempre, paciencia. Porque aunque somos, parecemos máquinas a veces por la cantidad de vídeos que suben algunos de, algunos compañeros, somos personas. Nosotros también queremos salir a tomar algo. Nosotros también queremos, como se dice, o como explicaroslo. Nosotros también tenemos que hacer cenas con la familia y todo. Así que bueno, ya sé que vosotros lo entendéis porque sois increíbles. Así que no sé por qué os cuento esta chapa. Vale, cosas que tengo que hacer. Me voy a quedar sin madera y eso no me mola mucho, pero bueno. Voy a hacer tropecientos millones de slabs porque no os preocupéis que con estos ni siquiera voy a tener. Y ahora vamos a ir construyendo para arriba. A ver a qué altura colocamos nuestro tejado. Un, dos, tres. Yo creo que esto puede ser una altura más que importante. Ya que aquí voy a ir colocando, pues, slabs. Así. Mirad. Vamos a colocar aquí otro. Y vamos a ir poco a poco aquí haciendo como que esto fuera un Skywars. Espérate, ¿no se habrá puesto dos? No, vale. Como que esto fuera un Skywars del tiempo Skywars. Y poco a poco pues vamos a ir colocando por aquí los bloques. Voy a hacer que salga uno. Que sobresalga. Vale, otro aquí. Vamos a ver. Vale, caído encima. Y así podemos ir colocando los bloquecitos estos. Y aquí seguimos, ¿vale? Y como veis vamos a ir levantándolo como un tejadillo. Y luego voy a hacer que quede de manera un poco más real. Y que no quede como flotando y que se note un tanto extraño. Lo estoy haciendo con vallas en vez de con bloque entero porque quiero ver cómo queda realmente. Poco a poco lo podemos ir cambiando. Y sobre todo lo más bonito que va... Que vendrá en un rato que será ir a por los cerdetes. Que eso siempre va a estar... Eso siempre mola. Ir a por los animales. Y sobre todo creo que conociendo mi vida me van a trolear y creo que va a ser bastante gracioso. Así que os animo a que no perdáis el gameplay entero porque puede venir bastante, bastante fresco. Y puede ocurrir bastantes, no solo desgracias, sino que cosas divertidas. Venga. Uy, que me caigo y no quiero. Vale, creo que si lo hago así es bastante más rápido. Colocar un tejadillo siempre parece fácil pero con slabs no lo es. Y con escaleras ya ni os cuento. Vale, otras pocas slabs aquí. Vale, este el tengo que quitar. Perfecto. Y aquí pues seguimos haciendo lo mismo. Coloco uno aquí y otro ahí encima. Oh, madre mía. Que bien me va quedando el tejadito. No sé si tendré slabs suficientes. Esa es una de las cosas que más me preocupa. Vale, otro aquí. Y luego aquí tenemos que colocar uno más. Vale. Por aquí. Vale. Ya tenemos prácticamente medio tejado colocado. Ya sabemos cómo va a ser de grande. Y ya me... Ah, no, no. Tengo por aquí unas cuantas más de losas. No creo que sean suficientes pero bueno, poco a poco. Luego colocamos aquí otra. Que esta va a estar a esta altura. Vale. Por aquí fuera. Y luego esto para que quede simétrico. Vamos a colocarlo a una altura más. Aquí va a haber solo uno de una altura. Vale. Y aquí. Estaría ya más de la mitad del tejado completado. Vale. Quito esto que me lo rompe todo. No pasa nada. Espérate que estoy yo ahí en el medio. Y realmente esto sería como el centro de la sala. Vale, vale. Me gusta. También a lo mejor... No, el suelo no habría que cambiarlo porque son animales. Y yo creo que quieren estar pisando, pues... Pues tierra. Aparte son cerdetes. Les pondré cosas como, por ejemplo... ¿Cómo se llama esto? Es que yo aquí lo llamo alpacas. Pero claro, las alpacas también son un animal. Eh... Medas de paja. Bueno... Como... Ay, Dios mío. No sé explicarlo. Pero bueno. Se me ocurre una mejor manera. Mirad. La mejor manera de explicarlo es crafteándolo. Ya sabéis lo que es. El bloque de paja este. Para que... Que realmente los cerdos no se lo van a comer. Pero bueno. Queda bastante bien. Como decoración. Bala de heno se llama. Vale. En español universal se llama bala de heno. En mi pueblo se llama alpaca. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Por aquí no tengo nada más. De madera, ¿verdad? No me va a tocar ir a buscarla. Jo. Qué pereza. Vale. Vamos a ver cómo va quedando por el momento. Bueno. No va quedando del todo mal, eh. Me gusta, me gusta. Tengo que pensar luego cómo ponerle detallitos. Pero... Me va molando. Bastante, diría yo. Venga. Vamos a pillar un poco más de maderita. Y así podemos hoy terminar la construcción. Llevar unos cerditos. Alimentarlos. Reproducirlos. Creo que comen zanahorias. Si no me equivoco. De todas formas. Es bastante fácil averiguarlo. Solo hay que ir probando poco a poco. Y nada. Pues... Sería un episodio bastante interesante. Venga. Bloquecitos por aquí. Realmente necesito pocos. Pero no quiero quedarme corto. Así que voy a llevarme unos cuantos. Uh. Ovejitas por aquí. Que no la voy a matar. Ya que en un... En episodios pasados. Las necesitaba. Y no las encontré. Así que si no la mato. Pues... Uy. Madre mía. Que no salto. En un futuro podré hacerme una mesa de... Digo una mesa. Podré hacerme otra granja de ovejas. Al igual que me quiero hacer una granja de vacas. Una granja de pollos. Quiero tener granjas de todo. También quiero hacer granjas de experiencias. Que me lo habéis dicho. De experiencia. Que muchos me lo habéis dicho. Con un spawner o algo. Que tendré que encontrar. Pero bueno. Eso ya son cosas. De muy del futuro. Todavía. Yo creo que faltan unos cuantos episodios. Para poder hacer esas cosas. Y... Y bueno. Ya os digo. Poco a poco. Mientras sigáis apoyando serie. La serie tendrá muchos capítulos. Es que una serie es un video. Para un youtuber. Es súper larga. Porque si fueran directos. Que estás una hora o dos horas. No hace falta que lo vayas explicando todo. No hace falta que lo pienses. Ya que puedes tirarte por ejemplo. Una hora en la mina. Y ya en directo. Vas hablando con la gente. Que yo no puedo hacer directos. Antes de que me lo digáis. No tengo internet para directos. Puedes estar hablando con la gente. Mientras estás en la mina. Y poco a poco. Pues puedes ir consiguiendo bastantes cositas. Pero claro. Yo con mi internet. Eso es imposible. Vale. Un stack y medio. De... De bloquecitos. Bastantes diría yo. Yo creo que con estos. Sea suficiente. Y nada. Ahora lo único que habría que hacer. Pues es el mismo proceso que hicimos antes. Pero al inverso. Vale. Uno, dos, tres. Aquí voy a colocar bloquecitos de estos. Ya que debería de haber empezado por aquí. Construyendo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Volví a subir al otro lado. Y no sé si lo hice para afuera uno. Ahora que lo pienso. A ver. Vamos para afuera. A ver. Sí. Lo hice uno para afuera. Pues ahora. Otra vez voy a quitar los bloques. Para poder subir. Muy bien. Carlos. Eres muy tontito. Eres muy tontito. Hay que hacer las... Hay que mirar antes. Hay que mirar antes de subir. Un, dos, tres, cuatro, cinco. No tengo más bloques. Menos mal que no necesito más. Y ahora la clave sería no caerse. Así que por favor. Chuck Norris. O yo que sé. A quien decírselo. Y pedírselo. No quiero caerme. No me apetece caerme. No me apetece ni un poco. Si os fijáis ahora estoy un poco más... Más como más activo. Que estos últimos días. Y es porque ahora ya estoy grabando una hora más normal. Tampoco es muy normal porque son las diez de la noche. Pero bueno. Bueno. A las diez y pico de la noche. Y... Y aunque no es la mejor hora para grabar. Que bueno. Tampoco me disgusta. Eh... Ya estoy como más despierto. Ya estoy como más persona. Se me ha roto el hacha. En serio. Vale. Muchas gracias. Vida. Eh... Coloco aquí el slab. A ver si no la lío. Como hace un segundo. Vale. Y aquí que puedo yo colocar. Vale. Hojas. Venga. Pongo una hojita aquí. Y a seguir para arriba. Sería aquí slab. Y aquí... Espera. Espera. Espera que la lío. Y aquí otro slab. Luego la misma operación. Aquí. Slab. 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 Olosa. Y aquí. Y aquí una más. Y listo. Ya estaría. Oh, Dios mío. Mirad que bonito. Pues así va a quedar el tejadito de nuestra casa. Que vamos a completar ahora en un segundo. Ya que lo difícil realmente... Es colocar las... Las guías. Que son el primer bloque. Vale. Veis. Es que... Lo tenía que haber hecho así desde el principio. Porque hubiera tardado en colocar el techo medio segundo. Uf. Vale. A ver si conecto las 27 losas. Tengo suficiente. Se admite la apuesta. ¿Será suficiente? ¿Sí o no? Lo dudo bastante. Por no decir que estoy al 100% seguro de que no. Vale. 11. Coloco aquí otras pocas. Y me quedan 6. Y me caigo. Soy imbécil. Vale. Bueno. En realidad me he caído. Drede. Porque quería hacer más losas. Mentira. Pero bueno. Ya tenemos losas. Que es lo importante. ¿No? Vale. Vamos a subir a toda velocidad. Aquí arriba. Con estas hojitas. Que seguirán destruyendo poco a poco. Ya que no es cosistema. O mejor dicho. No están tocando un tronco. Y creo que se rompen. Vale. Y ya está colocado todo el tejado de nuestra granja de cerdetes. Ahora habría que colocar aquí de manera que quede bien. No sé si estas cosas quedan tan guay como a mí me gustaría. Creo que sí. Oh. Uy chaval. Que me llamo un corazón. Por favor. ¿Por qué no me lo habéis puesto en los comentarios? Nada. Sí. Seguramente me lo habéis puesto. En plan. Carlos te vas a morir. Carlos te vas a morir. Carlos te vas a morir. Come algo. Pero yo como no puedo verlos. Hasta que no está subido el vídeo. Pues no me he enterado. No os preocupéis que al final no me he muerto. Todos felices. Todos contentos. Y yo ya vuelvo a tener bloques de tirt para seguir construyendo. Venga. ¿Cuántas vallas tengo? Ya que necesito unas poquitas. Al final voy a tener que ir a por más madera. Estoy flipando con mi retraso. Vale. Luego aquí habría que colocar. ¿Qué más cositas? Voy a hacer unas pocas más de vallas. Para ello otros cinco de estos que voy a destruir. Creo que se hacían así las vallas. O estas son las puertas como siempre. Exacto. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Por aquí. Otras pocas vallas. Oh. Perfecto. 15 vallas. Yo creo que serán suficientes. Coloco las vallas en las otras cuatro esquinas. Que bueno. Realmente solo quedaba una. Y estaría ya terminado prácticamente. Por no decir que seguro. Vale. Y bueno. Pues realmente. Ahora podría colocar algo más. O algo mejor. Pero bueno. Como primera base. Como base de la construcción. Creo que está bastante, bastante logrado. Yo a lo mejor colocaría por aquí. Un poco más de... ¿Podré subirme a la puerta? No. Un poco más de troncos. Pero por el momento nos vamos a ir apañando con esto. Con las vallitas del demonio. Tuturuturú. Porque con troncos como que queda más... Más guay. O más seguro. O más realista. No sé cómo decirlo. Pero bueno. Se va a quedar así. Se va a quedar así por el momento. En un futuro ya os digo. Lo adornaremos más. A lo mejor lo adorno de Navidad y todo. Pero bueno. Ya os digo. Poquito a poquito. Vamos a dormir. Vamos a buscar zanahorias. Que espero tener. No sé si tendré zanahorias. Comienza el drama de siempre. Carlos haciendo un vídeo sin tener las cosas preparadas. Por favor, zanahorias no. Aquí tampoco. Santa Claus no me ha dejado zanahorias. Madre mía, Willy. Aquí tampoco hay zanahorias. De verdad ni un zombie me da una zanahoria. Ay, Dios mío. Me estoy poniendo muy nervioso. Es que creo que los cerdos... Que los cerdos... No lo creo. Estoy al 100% seguro que solo comen... Oh, vale. He podido dormir. Que solo comen... ¿Cómo iba a decir? ¿Cómo os iba diciendo? Solo comen zanahorias. Y puede ser un maldito fracaso, ¿eh? Realmente. Y no se me ocurre de dónde puedo sacar zanahorias ahora mismo. Tendría que ir... Vamos, tendría que ir a matar zombies. Y traer a los cerdetes. Porque tampoco tengo slime... Slimes. Ni slime para traer... ¿Cómo se llama esto? ¿Habré plantado aquí zanahorias? No. No tengo zanahorias, tío. Soy muy tonto. Bueno, como os iba diciendo... Eh... Aquí tampoco las he plantado, ¿no? Es que no sé si me suena haber conseguido en algún momento zanahorias. Jo. ¿Por qué la vida me tra... Uy. Esto es trigo, ¿no? Sí. Jo. Eh... Como os iba diciendo, los cerdos sí sé que vienen con zanahorias. Ni con trigo ni con nada. Solo zanahorias. Porque si te fijas, para conducirlos... O para cuando les pones una silla... Pues les tienes que llevar... Les llevas con una caña con zanahoria. Así que... Como los cerdos... No van a querer venir conmigo... Pues voy a llevarme unas vaquitas. Vamos a hacer un cambio de especie. Vale. Realmente... Voy a ver si hay alguna más. Por la costa. Que no parece... Nah, por allí hay muchos cerdos. Pero ya te digo... No tengo zanahorias. Y bueno, aunque... ¿El cerdo también viene? No. Vale. Como os iba diciendo antes de que me atragantase con mi propia saliva... Eh... Esa granja... Iba a ser de cerditos. Pero bueno. Por el momento va a ser de vacas hasta que consiga zanahorias. En un futuro... Madre mía, me... Se me congeló el lago con la navidad. Eh... Como os iba diciendo, en un futuro sí será de cerditos. Ya haremos otro de vacas de manera diferente. Pero bueno. Hoy va a estar habitado de vacas porque la vida así lo ha querido. Venid por aquí, vaguitas. Por favor. Tengo que encerraros ahí dentro, ¿vale? No es por nada personal. Simplemente es porque... La vida es así, ¿vale? Venga a venir conmigo, por favor, señores vacas. Aquí está vuestra nueva casa. Y vais a tener un hijo ahora. Además. Vale, venga. Un poco más adentro. Un poquito aquí. Muy bien. Ahora os cierro la puerta para que no os podáis escapar. Y uno de trigo para ti. Otro de trigo para ti. Y a reproduciros. Tinini. Tin, tin. Y ahora, atención al baby. Por favor, dejadme ver a vuestro bebé. Oh, madre mía, Romualcito. Te voy a llamar. ¿Qué tal, Romualcito? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Esta es tu nueva casa. Tortolitos. Oh, me han dado un logro. Vale, eso. Eso me mola. Además, bastante. Me gusta un montón lo de los logros. Venga. Pues ya tenemos prácticamente, por no decir al 100%, lo que pretendíamos hacer en el episodio de hoy. Que era, aparte de conseguir todo el tema de... Madre mía, tú. Me ha roto esto a la vida. Aparte de conseguir el tema de... De la granja. Que era algo que quería hacer desde bastante tiempo. Y que vosotros me habéis pedido. Vale. Se me ha congelado el maldito. Todo el hielo, tío. Por la Navidad. Y claro, congelas el hielo. Pues a tomar, pues saco todo. Vale, venga. Esto por aquí. Por aquí. Fuera el hielo. Venga. Hasta luego, Lucas. Y listo. No tengo antorchas. No. Vale. Pues voy a ir descongelando todo esto. Y vamos. Lo que sí que vamos a hacer. Espérate. Voy a quitar la nieve. Por favor. No me molestes. No me apetece. Fuera, 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 fuera. Vale. Vamos a plantar esto. Y creo que vamos a terminar por aquí el episodio. Espérate. ¿Por qué no se quita esto? Ah, porque es un bloque. No es nieve. Uh, tengo bolas de nieve ahora. Otro logro. Madre mía. Fu, 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 fu. Buah, buah, buah. Se me acaba de ocurrir una idea increíble. Bueno, no. Lo voy a hacer para próximos episodios. Vais a flipar con lo que se viene. Se me ocurren unas cosas increíbles. Bueno. Como os iba diciendo. Vamos a plantar todo este huertito. Y vamos a terminar por aquí el episodio. Así que voy a ir despidiéndome. Como siempre os digo, chicos. Muchísimas gracias por todo el apoyo que dais a la serie. Sé que me repito en todos los episodios. Pero es que es increíble. Superáis siempre la meta de likes. Estáis siempre ahí los primeros a ver el vídeo. Lo compartís por las redes sociales. Que yo siempre os doy retweet o me gusta. Porque me encanta que compartáis los vídeos por las redes sociales. Y os dais siempre al pie del cañón. No puedo tener ninguna queja sobre vosotros. Porque sois maldita mente increíbles. ¿Qué más deciros, chicos? Que un besito, un abrazo. Con suerte, si YouTube va bien, tendréis luego un nuevo vídeo. Que todavía no sé lo que es. No os voy a engañar. Todavía no lo he grabado. Pero seguramente sea tan épico como este. Un besito, un abrazo. Soy Carlos Castle. Y nos vemos pronto en nuevos gameplays. Adiós.